Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Vargans de Grupo Colors y hoy estamos presentando aquí en el marco del Congreso de FEDOCTO y Franja Visual dos equipos de innovación. Uno es la cámara WIKI, que es una cámara retinal no midriática, la cual yo ato a un celular y aquí puedo tomar imágenes del fondo de ojo. Desafortunadamente, por temas de pandemia, no nos permite la Secretaría de Salud realizar tomas con pacientes. Entonces, acá tengo yo unos sectores donde yo elijo cuál es el que voy a tomar, si el central, temporal, nasal, nasal superior, nasal inferior, y ya realizo yo el acercamiento para crear un cuarto oscuro con esta chupita y ahí tomo la imagen de mi fondo de ojo. Quiero que veamos acá una imagen del paciente, un paciente donde yo puedo ampliar la imagen y ver las características del nervio óptico y yo puedo hacer un mosaico de todas esas imágenes. El otro equipo es un autorrefractor portátil binocular que tiene una pantalla muy intuitiva que me va diciendo qué debo yo hacer, cómo debo yo alinear al paciente, si está bien alineado, y realizo mi refracción y me sale el valor acá. Entonces, aparte de todos nuestros equipos de tecnología, tenemos estas dos nuevas piezas de tecnología.